A ti, Señor, con mi amor juntando y un plodo, a ti, Señor, en el clavor sublimo, a ti, derramo de un lamento, a ti, mi hermoso ya expoño, a ti, Señor, con mi amor juntando y un plodo, a ti, Señor, en el clavor sublimo, a ti, derramo de un lamento, a ti, mi hermoso ya expoño, sinto que ahora el Espíritu desfalece, mas tú conoces, mi hermoso ya expoño, a ti, Señor, en el clavor sublimo, a ti, derramo de un lamento, a ti, Señor, en el clavor sublimo, 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 tu eres la migranza, mi hermoso ya expoño, tu eres la migranza, mi hermoso ya expoño, mi hermoso ya expoño, milagreces, unidos, que están los más fuertes. No tiene. Guida, mi alma, este cálcer, Y yo, la regrasas a tu nombre, la voluntad justos se alejarán y que felicitarán, y que felicitarán, que felicitarán, y que felicitarán, que felicitarán, que felicitarán, que felicitarán, y que felicitarán, que felicitarán, A ti, Señor, con mi amor su tanto imploro A ti, Señor, en el clavor suplico A ti, derrame un lembramento A ti, mi amor su tanto imploro A ti, Señor, con mi amor suplico A ti, derrame un lembramento A ti, mi amor su tanto imploro Siento que ahora el Espíritu despaece Más tú conoces, miña heredad A ti, Señor, en el camino A ti, mi amor su tanto imploro Tú eres la mi granza, nuestra tierra Y la única felicidad Escuta, Señor, en el camino A ti, Señor, en el camino A ti, mi amor su tanto imploro A ti, Señor, en el camino A ti, Señor, en el camino A ti, mi amor su tanto imploro A ti, mi amor su tanto imploro Tú eres la mi granza, nuestra tierra Mi amor su tanto imploro A ti, Señor, en el camino A ti, Señor, en el camino A ti, Señor, en el camino A ti, Señor, en el camino